Hola a todos, les saludamos Eulogio Lara y Roberto Novello de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisajes. Pues aquí el abogado Eulogio Lara Lara es nahuapaladante y yo le he pedido el favor de que nos haga la indicación de cómo se visten algunos de los elementos que vemos en el paisaje en su lengua nativa. Lazo comate y Novello, muchas gracias Novello, estamos aquí, estoque Nica 4 Masehuali, Novello, Jesús Manuel Rodríguez Reyes, Gesulín, Guaná, Eulogio Lara Lara, Nica, estoque, Pan, Río Arcediano, Alpetas, Chiquita, At, Agua, At, Buane este este peco, Tijuala que para Ah Y yo tu, pues tu Tlaspalo, Anica, cani tlamastijer novello Pompayá que Que, que quiste ese libro de ni paisaje, plazo como a ti. Entonces mira, prácticamente que dije, que aquí estamos junto al río, aquí estuvimos cuatro personas, cuatro amigos, el maestro Novelo, el linceado Jesús Manuel y Jesús Lín y su servidor Eulogio Lara, estuvimos junto al río del Arcediano disfrutando de este paisaje, de este cerro tan maravilloso que el maestro Novelo le gustaría hacer un libro. Bueno, hablamos con él de hacer un libro en el que pudiéramos documentar o señalar cómo se dicen en aguas las palabras que usamos en español para los elementos del paisaje. Por ejemplo, árbol. Árbol. El árbol es... Roca o piedra. Tec. Cerro. Tepeco. Río. Arche. Fuente. Puente. Tlastoli. Y camino. Ostli. Ostli el camino. Tec. Piedra. Ya. Masehuali. Persona. Tlamachitket. Maestro. Ya. Ya es todo. Y nos despedimos. Diciéndoles muchas gracias. Hasta luego. El agua se dice... Hasta Mostla. Hasta mañana. O hasta... ¿Y pa? O hasta luego. Chao. Gracias.